Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es el toolkit de Design Thinking. Bueno, esta es una herramienta de ideación, aunque realmente es una herramienta transversal de proyección. Posee las siguientes características. Facilita un objetivo, en concreto mediante material auxiliar para idear y crear alternativas en un problema o reto específico. En presencia de un reto, podemos diseñar un kit con un conjunto de herramientas para abordar una situación en particular. Los toolkits se utilizan en cualquier fase del proceso de Design Thinking. Pueden ser, por ejemplo, fotografías que ayuden al equipo de diseño a guiar una entrevista o los materiales que se emplean durante una actividad de co-creación. A veces los toolkits también pueden estar prediseñados, como cuando se hacen cartas para hacer brainstorming de ThinkPad. Bueno, el toolkit de Design Thinking es algo bien interesante porque especialmente yo lo utilizo como una herramienta para poder organizar los proyectos. Y digamos que es bien interesante porque dependiendo del proyecto cambian las herramientas, cambian los recursos y cambian las formas en las que uno hace las cosas. Entonces, como les decía, pues permite planificar un proyecto, saber qué recursos o qué herramientas son los más apropiados. Uno puede crear sus propias tarjetas, puede personalizar sus cosas. De hecho, yo he visto toolkits que son súper interesantes y los crearon las mismas compañías, inclusive personas. Permite mirar qué herramientas son las mejores dependiendo del tipo de proyecto que uno esté abordando. ¿Por qué? Porque Design Thinking tiene más de 300 herramientas y no todas las herramientas funcionan para lo mismo. Dependiendo la situación que uno esté viendo, los elementos que uno esté observando, cambian. Y eso es interesante porque dependiendo la experiencia que yo tenga en proyectos, yo sé qué es lo mejor que se puede hacer. Y yo recomiendo que esto se utilice antes de iniciar el proyecto porque puede funcionar bastante bien. Algo que es interesante es que, digamos que el toolkit de manera tradicional se hacía de manera análogo, pero ahora también se puede hacer de manera digital. Uno puede organizar un tablero, cierto, ya sea digital o sea análogo. Puede definir cuáles son sus etapas y digamos que les voy a contar la forma en la que yo lo hago. Esto no quiere decir que sea la única forma en la que se pueda hacer de manera correcta, porque inclusive yo lo puedo utilizar de otras maneras. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, yo siempre empiezo definiendo cuál es la necesidad del proyecto y, por ejemplo, para mí la herramienta de grupo focal es muy importante porque el grupo focal es complementario, es decir, que yo lo puedo utilizar en varias etapas para poder validar si yo logro identificar mi necesidad o el análisis etnográfico que estoy haciendo, pues me puede permitir a mí poder entender bien cuál es la problemática o el proyecto que estoy trabajando. Después de esto, yo puedo definir perfiles del usuario y puedo utilizar o hacer mapa de empatía. Pero resulta y pasa que yo digo, no, para este tipo de proyecto que yo estoy utilizando, la mejor herramienta no es el mapa de empatía, es el estudio etnográfico, por decir algo, porque me permite definir características más específicas. Está bien, pero el grupo focal siempre lo voy llevando de la mano para poder definir, para poder idear, para poder prototipar. Si yo logro involucrar a mi usuario en todo el proceso co-creativo, pues va a ser muchísimo mejor porque no se está haciendo de una manera subjetiva, sino que me está permitiendo construir y no hay nadie que se conozca mejor que su propio usuario. Cuando nosotros llegamos a la siguiente etapa, entonces yo digo, no, pues es que para este tipo de proyecto la propuesta de valor es súper importante. Hay algo que yo sí quiero ser muy claro. Siempre que a mí me preguntan, Jorge, ¿qué herramienta tú siempre utilizas en todos los proyectos? Propuesta de valor. Y literalmente esta sí es una herramienta transversal porque la propuesta de valor es lo que hace diferente mi desarrollo, mi creación. Es lo que permite generar engagement por parte del usuario. Si yo no tengo una propuesta de valor, simplemente estoy haciendo un desarrollo genérico que pues sirve para cualquier cosa. La lluvia de ideas es una buena herramienta, pero no es la única. Yo puedo utilizar un modelo de negocio Canvas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena propuesta de valor, esa propuesta de valor se puede volver un negocio a la vez. Entonces puedo cambiar la lluvia de ideas por el modelo de negocio Canvas. ¿Qué es lo importante? El toolkit, la idea es que tenga muchas tarjetas. Y como ustedes saben, pues Design Thinking tiene más de 300 herramientas. Entonces yo puedo decir, no, para este proyecto, este no es un proyecto de modelo de negocio. Este es un proyecto social enfocado en responsabilidad social, en diseño de servicio. Listo. No necesito modelo de negocio Canvas. Lo voy a utilizar por lluvia de ideas o voy a utilizar diseño de servicio. Está muy bien, no hay ningún problema. Pero si hay algo que es muy importante y que yo considero que es esencial es involucrar al usuario en cada una de las diferentes etapas. Entonces voy a hacer un prototipado en papel teniendo en cuenta las cosas que me han contado los usuarios, que les interesa, que les gusta. Yo puedo hacer bocetación o puedo hacer un user journey o puedo hacer diferentes formas que me ayuden a poder definir mi idea. Algo que yo también hago es darle un color a cada una de las diferentes etapas porque si bien es cierto que yo puedo utilizar varias herramientas de manera transversal, hay algunas que son específicas de una sola etapa. La prueba de usabilidad es algo súper interesante porque involucramos 100% a nuestro usuario y nos van a encontrar cuál es su experiencia. Pero hay algo que es cierto. La herramienta de shadowing o observación encubierta que ustedes encuentran en el tutorial acá en el canal nos permite analizar el comportamiento real de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente da preguntas, da respuestas políticamente correctas porque se siente intimidada por la cámara, porque quiere quedar bien pero realmente esa observación encubierta, ese shadowing nos permite a nosotros analizar y mostrar el comportamiento real que tienen las personas. Entonces, esto es algo muy positivo. Puede cambiar la herramienta. Yo puedo hacer service map, puedo hacer user journey. Bueno, puedo utilizar tantos recursos o un user experience map también me puede servir para poder evaluar. Y la etapa de lanzamiento o como yo digo de implementación es súper importante porque yo puedo tener un gran producto, un gran servicio, pero si la gente no sabe que ese producto, ese servicio existe, pues no pasa nada. Yo puedo hacer una campaña de publicidad, puedo hacer una estrategia de comunicación, puedo hacer un plan de marketing. Puedo utilizar muchos recursos que me permiten lanzar mi producto y generar engagement, pero yo tengo que poder evaluar. Recordemos que Design Thinking es una herramienta, es una metodología iterativa. Y como metodología iterativa, pues hay que evaluar los resultados, mirar qué está funcionando, qué no está funcionando y cómo lo podemos mejorar. Como conclusión, podemos decir que dependiendo la complejidad del proyecto, las herramientas cambian. Design Thinking tiene más de 300 herramientas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es que hay tantos recursos que, dependiendo del tipo de proyecto que estoy haciendo, todos los proyectos son diferentes, son distintos. Entonces, si yo conozco más herramientas, pues voy a poder decir qué funciona mejor, qué me gusta más. No, es que el mood board funciona muy bien aquí, procesos de definición de línea gráfica, visual, depende del tipo de proyecto que yo esté haciendo. Entre más herramienta y experiencia se tenga, se sabe cuáles son los recursos que más convienen para cada proyecto. Y esto es súper importante. ¿Y por qué esta herramienta es importante? Porque no siempre usamos los mismos recursos. Entonces, este toolkit, dependiendo de las tarjetas y herramientas que yo conozca, me permite personalizar dependiendo del tipo de proyecto que yo estoy haciendo. Para mí, personalmente, esta es la mejor herramienta de planeación para un proyecto de Design Thinking. Y de verdad, por eso la recomiendo. Permite planificar los proyectos, saber cuáles son los mejores recursos, cómo se pueden utilizar, qué personas puedo tener. Entonces, realmente es algo muy interesante. Y como puede que yo utilice dos herramientas por fase, puede que utilice tres, cuatro, cinco, diez. Porque el nivel de complejidad de cada proyecto es distinto. Entonces, si yo conozco más recursos, pues me ayuda bastante a poder identificar, pues, mejores estructuras. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video pueden encontrar el link. Gracias a ustedes somos el canal número uno en Design Thinking, innovación de todo YouTube. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.